Hola, 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 presidente de manera improvisada porque no, no tenemos... Es su cumpleaños además, es el cumpleaños Sebastián. Una cosa que me faltó decir, cumple hoy día 69 años. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Presidente, muchas gracias por hacer este esfuerzo. Cecilia, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Mario. Venimos llegando de Buenos Aires. Esta mañana me cantaron el cumpleaños feliz el presidente Trump, el presidente de China, el presidente de Francia. Así que ha sido un día muy especial, pero tenía la cabeza puesta en la cumbre del G20, pero el corazón aquí, con ustedes, en la Teletón. Por una razón muy simple. La verdad es que tratamos temas muy importantes para los chilenos. El calentamiento global, el libre comercio, la lucha contra el cambio climático, una nueva matriz energética. Y logramos acuerdos muy importantes, pero hoy día lo importante es la Teletón. Yo quiero decirle, Mario, usted no ve así su edad, pero yo sé que él lleva 40 años haciendo la Teletón. O sea, casi la mitad de su vida. Poquitito menos. No, pues ya, ponga, no le ponga. Estamos por ahí. Usted dijo me da, yo no digo la suya. No, yo la digo la mía. 78 estoy cumpliendo, presidente. Oiga, pero... Mire, Gabriela Mistral dijo una vez, hay que humanizar la humanidad. Y yo creo que la Teletón en estos 40 años ha contribuido a humanizar nuestro país. Y por eso quiero, Mario, decirte, mira, hay hombres que luchan un día, son muy buenos. Otros luchan un año, son mejores. Otros luchan muchos años, son muy buenos. Pero hay algunos que luchan toda su vida y son imprescindibles. Eso dijo Bertolt Brecht y Mario es de esos hombres imprescindibles. Presidente, yo represento el trabajo de muchos, de cientos que han puesto el cuerpo aquí durante algún día. Mire cómo está, me han quedado, amigo. ¿Cómo están, muchachos? DM5. ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Cómo estáis? Hola, hola. Muchas gracias. Oiga, Mario, yo sé que la meta de la Teletón nunca es fácil. Así que quiero hacer un llamado del fondo del corazón a todos mis compatriotas a que en los 40 años no podemos dejar a la Teletón que pase riesgos. Así que les pido que ayudemos todos y por supuesto que nosotros también, Mario, vamos a ayudar. Como gobierno vamos a ayudar, como personas vamos a ayudar. Muchas gracias. Y tenemos muchas ideas y planes, pero en fin, no es el momento, pero tenemos un desafío enorme. Yo sé que, yo estuve en la Teletón el día jueves, me llamó la Flo, ¿dónde está la Florencia? ¿Anda por aquí? No. No, se fue ella. Me llamó por teléfono, literalmente, yo estaba en La Moneda, para convidarme a venir el viernes. Yo le dije, Flo, tengo que estar en el G20 con los grandes líderes del mundo. Entonces me dijo, véngase para acá. ¿Cuándo? Le dije yo. Al tiro, me dijo. Partí corriendo en la Teletón, me hizo esperar varios minutos, la Flo se las trae, pero después me mostró un mundo maravilloso, el mundo de los niños. Y para los niños la Teletón es como una luz, es como el amanecer, es como una inspiración. Y yo vi, Mario, ahí, ahí, lo que significa la Teletón para los niños y lo que significa para todos nosotros. Yo creo que nos saca lo mejor de cada uno. Así que, Mario, no es la mitad de la vía, pero estamos cerca, dedicados a la Teletón. Muchas gracias, presidente. Merece un abrazo. Gracias. Oiga, y la Cecilia. Gracias. Oiga, Mario, la Cecilia me representó bien el viernes. Bien. Muy bien. Se le olvidó una parte nomás. ¿Qué se le olvidó? Se le olvidó nombrarlo. ¿A quién? A ti. Pero él te nombró antes, durante, después. No me nombró la Cecilia, Cecilia. Y pensás que yo la nombro siempre, pero así es la vida. No, pero yo también quiero reforzar el llamado. Realmente no puede ser, nunca hemos fallado los chilenos. No puede ser que este año fallemos cuando está de cumpleaños y un cambio de década tan importante, los 40. Así que yo hago un llamado corazón, que las personas se pongan en el lugar de lo que significa para esos niños, para esa familia. Realmente aquí nadie está lucrando, como se dice hoy día, ni un peso. Todo va para estos niños. Y hemos visto la gran obra liderada por don Francisco y con el apoyo tanto a animadores, que como usted decía ayer, partieron con 75 niños. Y hoy día van más de 100 mil, más de 30 familias activas. Todos los años entran 3 mil personas, están ya en todo Chile. Así que yo hago de verdad un llamado de corazón a que todos los que todavía no han ido, les queda mucho todavía, pero no tanto. Me acuerdo que en el centro, el año 79. Sí. Me acuerdo que nosotros bailamos aquí con la nueva ola. Sí. Ah, bienvenido amor, la pera madura. Así es. Pero en fin, el tiempo pasa, Mario, y... El tiempo pasa para todos. Gracias, presidente. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como dice el presidente, le damos un gran aplauso. Desde aquí. Chao. Tenemos que seguir luchando, y me dicen que en Temuco... Muchísimo. ¡Gracias!